Hola, mi nombre es Ricardo Santos, el día de hoy vamos a estar utilizando el cajón de salto para hacer un ejercicio que se llama goble step. Lo primero que vamos a hacer es colocarnos de frente al cajón. Lo que vamos a hacer es cargar un elemento y colocarlo a nivel del pecho. La idea es, sosteniendo el peso a nivel del pecho entre la clavícula y el pectoral, colocar el pie arriba del cajón, colocarnos de pie completamente, dejar el mismo pie, bajar suave y controlado y volver. Ahora, varias cosas a tomar en cuenta. Número uno, el peso a nivel del pectoral, no a nivel del abdomen. Siempre a nivel del pectoral, entre la clavícula y el abdomen. Justo allí. El peso cerca del cuerpo, no alejado. Y la espalda siempre tiene que ir derecha. Si me encorvo un poco en el momento que voy subiendo, probablemente la carga se me pueda caer hacia adelante o yo me pueda caer hacia adelante. Entonces, cuidado con eso. Recuerda que el cajón tiene tres alturas. La vas a colocar a la altura con la cual te sientas más seguro trabajando. Colocamos a nivel del pectoral, espalda derecha, colocamos el pie, empujo, termino de extender apretando cuádriceps y glúteos y luego me paro de vuelta. Y voy atrás, controlando la bajada, suave y vuelvo a la posición inicial. Nunca me dejo caer hacia atrás. Siempre suave y controlado. Puedes cambiar de pie o repetir con el mismo, dependiendo del sistema de entrenamiento que estés utilizando. Uno, vuelvo, con la espalda derecha, cambio, dos, vuelvo y repito. Evita tener el peso o el elemento abajo, a nivel del abdomen, siempre a nivel del pecho. Siempre termina de extender la pierna cuando la colocas arriba. No te quedes agachado. En el momento del descenso, baja suave y controlado. No te tires hacia atrás. Este ejercicio puedes realizarlo. 5 series de entre 10 a 20 repeticiones, dependiendo de la carga que estés utilizando y de tu nivel de entrenamiento. Espero te haya servido. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como SonosOK en Instagram y en Facebook. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube activando las notificaciones en la pequeña campanita para que no te pierdas nuestro contenido. Nos vemos la próxima. Chau.